Es de la Red TV y es que ha llegado ya al país, incluso ya se presentó al entreno Maximiliano Lombardi, está aquí. Bueno Maxi, me contabas que aún cansado un poquito del viaje, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, sí. Llegamos ayer de noche, así que bueno, ya las órdenes y lo mejor. Lo mejor viene porque indudablemente el equipo se ha reforzado en puntos claves. ¿Qué te parece el plantel como se ha confeccionado? La verdad que sí, se contrataron muy buenos jugadores y bueno, ojalá que que todos juntos podamos hacer algo bien productivo para poder ser campeones, que es lo que anhelamos. Andabas fuera y seguramente hasta hoy, no sé si ya platicaste algo con el nuevo profe. Sí, ahí estuvimos hablando un poco, pero ahora es todo tipo de adaptación para lo que va a ser la parte dura de la pretemporada. Va a ser duro, como bien decís, se van a misión al faro el fin de semana. En ese sentido, ¿cómo vienes después del pequeño descanso? Bien, bien, con muchas ganas y como te digo, estoy esperando para estar todos juntos, para arrancar la etapa dura, que va a ser linda, pero espero que no va del resto. Es normal que a fin de temporada se dan muchos movimientos, se especuló un poco en el caso tuyo, pero qué bueno que tenés continuidad en comunicaciones. No tengo ni idea, la verdad, estoy todo por fuera, no miro mucho. Bueno, uno siempre intentó mal o bien dejar todo y si fuera cual fuera el resultado, iba a estar agradecido, así que nada, si se especuló o no, no tengo ni idea. Contento, sí, de estar acá nuevamente y bueno, ahora a darle duro. Seguro, como bien lo decís, una misión ahora, buscar el título. Sí, es lo que hay que lograr cuando estás en comunicaciones. Ok, Maxi, bienvenido, gracias por la charla. Dale, chao.